¡Cupido! 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 Con la presidencia municipal para brindarles un brazo de entretenimiento, de placer y de satisfacción musical de gran presencia musical del Grupo Cupido. La primera vez estrellamos aquí ante ustedes que significa en esta ocasión la gran presencia de la Colonia María Luisa que se reúne, que se dan cita en esta plaza tan bonita, en esta plaza que nos hace sentir la belleza de la provincia de la República Mexicana. Bueno, se eleva ya por ahí el show de luces, los técnicos están preparando todo para que vayan a pedir de boca. invertir en la sala denala con la protagonista Michael Blinco y Samuélit Torres Amaro Vamos a iniciar con música Alemino de Cupido ¡Cupido! ¡Cupido! ¡Buenen! ¡Ven! ¡Buenen! Gracias por ver el video. 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 Gracias. El segundo número de esta noche, después del exitazo sin precedentes primero, el segundo, dice más o menos así. Aún me escondieron sus padres. Gracias. 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 Gracias.